¡Sita Gamer! Hizo trampa ¿Hiciste trampa, Diana? ¿Cuál vas a hacer tú? ¿El amarillo? Bueno, yo voy a ser General Kurokawa Porque General Kurokawa es un traidor Como Diana Ah, ok Sí, sí está dormido Está bien Y con este no te puedo llegar a pegar, ¿verdad? No ¿Y dónde están mis arqueros? No, no es arquero este Este tampoco ¿No tengo arqueros o qué? ¿Ese es un arquero? Sí No más tengo dos No, tienes tres abajo ¿De veras? Arqueros Sí No, no tengo En el puente Ah, tienes razón Bueno Este arquero Sí le pega en una de esas a aquel No O sea, no te puedo pegar este turno ¡Apúrate! Diana, no me molestes O sea, va ahí contigo O sea, va ahí contigo Que se llama Advanced Warfare Advanced Wars ¿Qué dije? Advanced Warfare Advanced Wars Sí Espera, ¿cuántas orders me quedan? ¿Esta es mi última order? Sí Oh my god Oh my god I'm going to perez But I don't care It's going to be worth it Supongo que eso sirven ¿Qué pecs? ¿Cómo que qué pecs? Gasté una cosa en qué? No, a ese todavía le queda un movimiento Nomás acomódalo Pero no lo quiero usar No, pues la regaste, princesa Porque le dijiste que te esperara ahí Se le pica la B No, la A Ándale, pues ya Ya escóndelo ahí Ahí escóndelo Está bien Está bien Escóndete con La cobarde que eres Pero ¿por qué? ¿Qué mugrero? ¿Te equivocaste tú? ¿Qué tipa? ¿Por qué tú se alcanzas? You are going to perez Ese lo voy a matar Y no me importa ¿Por qué tú se alcanzas? ¡Qué trampa! Ok No, Diana No 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 Eso es sucio Diana No Ándale Atácame como la cobarde que eres You are going to perez I guarantee Ándale Ve Ve, por favor El otro fue Miss ¿O qué? Ya no alcanzas Ya no alcanzas Felicidades No, no Adelante Por favor Yo sé que quieres Ve y mata Ve y mata Adelante Perezca 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 Ve y mátame Go ahead and kill me But I warn you You are going to perezca I'm warning you Go ahead and kill me ¿Qué niña eres? ¿Qué niña eres? Me vale ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Un monje inútil Ese monje no es inútil Creo que este monje puede curar cosas A ver Inténtalo No, no lo voy a intentar No es cuando tú quieras Diana No es cuando tú quieras Ok Es cuando yo quiera Is it a salamander again? Este Diana Espérate ¿Me desconcentras Diana? ¿De qué hablas? Vamos a hacer ruido Ruido Para que pierda Ruido ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor juegas bien? Y me ganas Me ganas bien Por favor ¿Cómo que? Ah, por favor Gáname Sí, Gil Sí, si jaleas Sí Pero espera Eso no me sirve en este momento Oh no, Targets Oh, qué lamentable Oh, qué triste Oh, qué triste Ay, nomás porque te salvaste tantito Mira Estoy a punto de matarte a estos tipos Entonces Yo que tú Aquí está Matar en el siguiente turno No me importa No tienes idea De si me vas a matar o no En el siguiente turno Te voy a matar yo a ti Como digas Es de veras Oye, ya muévele ¿Qué onda? Espérate Dios mío Qué necia Es que te tardas mucho Oye, no No seas necia Qué tipa ¿Y de veras? ¿Para qué hiciste eso? Espera, se trabó ¿Cómo que para qué hice eso? Porque ya te voy a empezar a matar O sea, ya se te acabó Se te acabó tu niño bueno ¿Sí? Entonces ¿Cómo cuándo tuve un niño bueno? Eh Eh Diana Shh Pícale Sí Sí, sí, sí Le voy a picar Cuando yo quiera Y me sienta listo Le voy a picar Ok Y pongámoslo aquí Y ahora a este también Adiós Adiós Hasta nunca Este Sí Eh Gracias por participar Eh Fue una muy bonita Este Ceremonia No Sí Sí ¿Cómo que sí, sí? Sí No A ver, no me molestes No me molestes Pícale Sí, espérate Me estás molestando mucho, Diana ¿Por qué? Why are you being soness? No Ahí no conviene Pero probablemente Aquí Oh Sonó target Is this Is this Is this How it's going to be Ok It's fine by me It's fine by me Because you are going to perece Está bueno Sí Sí vas a perecer Espera A ver Este Sí Sí le pido que se mueva Señor Este me quita dos Y ese me quita tres Ok Pues mejor Este Vayamos Y Matemos A A este Y aquí Hacemos la spirit wall Con todos Que era lo que me preocupaba Sí Hasta nunca Ahí queda Sí Espérate Diana Andas muy necia Pero Pero ¿Por qué? Adelante Go ahead Go to your funeral No tienes arroz No tienes arroz Y no voy a dejar que tengas arroz Entonces eso no te sirve Adelante Ve y matame Fuck Perdón No ¿Estás consciente de que ese arquero es cuello ¿Verdad? Ok Bueno Ese arquero es cuello Adelante Ve y matame Por favor ¿Por qué no te caíste? Porque es parte de un spirit wall Te lo hice saber Con ese bella Atácame al otro Oh no Oh no You won't Oh no You won't Oh no You won't I know This is a joke Do you Oh Oh No You won't Oh No You didn't Oh No You didn't Oh No You didn't Oh No Oh No Oh No Oh no What are you doing? Me escondo? ¿Qué? Eres muy niña, you know Oh no Oh no Pues ese al que matas Que tipa Está bien, no necesito Está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ya se dio de haber muerto ese ¿Cuál? A ver Diana, no digas mentiras ¿Te dio vida? Sí, no digas mentiras Espérate Espérate No digas mentiras y espérate Tengo que ver con qué te mato qué ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer Es aniquilarte Oh, qué tonto Con ese no Lo primero que tengo que hacer Es aniquilarte a ese con este ¿Sí? Entonces ese va a morir Es un hecho Ah, ok Ese va a perecer ¿Sí? Entonces ese me espera ahí No lo mates No, no, sí Te dije que iba a perecer Y va a perecer Adiós Adiós Este, I hope you're happy Este, después Con este Voy a matar a este ¿Sí? Que se va a caer al río Entonces ¿Qué patán? ¿Por qué me mataste al río? I hope you're happy ¿Cómo que por qué lo mandé al río? Sí, ¿cómo por qué? Pues de eso se trata el juego Qué malo Tengo que matarte, Diana De eso se trata Qué tipa Y ahora tengo que Tengo que medir muy bien A cuál de estos te mato Que parece que va a ser este ¿Sí? Entonces te voy a matar a ese ¿Sí? Ahí se queda Y después Te mato a ese ¿Sí? Pero tengo que formar Un spirit wall Porque de lo contrario Perezco O puedo intentar Sacrificar a aquel Probablemente lo sacrifique A ver Not yet Ese le quedan cuatro Pero te va a quitar Tres O te va a quitar dos Cada vez que le pegues Entonces le tienes que quitar dos Te va a quedar una Sí Y aquel no lo vas a poder mover Sí Ese se va a sacrificar Ese se va a sacrificar Así es Toda la vida Espérate ¡Qué necia! Ándale Go kill me Go kill me please Go kill me Diana Lo dejé ahí Para ser sacrificado Nomás Mátalo ¡Qué tipa! Sí 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 Decide Me equivoqué Hice un mal cálculo Qué tipa Bueno Inténtalo Sí 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 Ahí No Porque me vas a matar Diana Como quiera Te voy a matar ¿Qué tipa? Ya gastaste una order Ahí Ahí Sí Ya la gastaste Oh 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 Eso no estaba presupuestado Eso no estaba presupuestado Me equivoqué Sí 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 te equivocaste Ese Ese va a perecer Pero creo que ya te diste cuenta Ándale Ve y mata Aquel Porque tiene 80% Porque tienes 80% Pero le ves de que le falles ¿Por? Pues porque está muy lejos Qué tipa Ándale Diana No llega Bueno señores Yo como todos ustedes en casa Me estoy preguntando ¿Qué está intentando tramar Diana? Ya pégale Me voy a morir De Del Aburrimiento No A ese Quítate Mira Mira No es un spirit wall Ese va Ese va a aparecer en el siguiente turno Porque lo voy a tirar a algún lado ¿Sí? Nomás decide a dónde lo tiro I love when you commit mistakes ¿Por qué no se queda aquí? Ahí Déjalo Ándale Ve y mátame Oh Vas a fallar Vas a fallar Va a ser miss ¿Qué? ¿Qué es? Ok No, no Nada Está bien It's ok Algo tienes que hacer con esos tipos ¿Qué tipos? Con los que están arriba Diana Ah, ok Ok Por lo pronto ganando como siempre Ok Que naca te oíste Que naca te oíste ¿Eh? Acércate más y pégame ¿Qué ninja eres? O déjalo ahí escondido Ahí ¡Ah! Ah, qué tipa Acércate más y pégale No, de aquí a que acabemos No, déjame en paz Bueno, tenemos que ir al super Diana Te lo recuerdo Y son las 9.20 No vamos a terminar el video Sí, ve y pégale Oh, qué tipa Defensiva con coraje Diana, se nos va a acabar el tiempo Ok, ya estoy Órale, muévete Muévete Sí, sí Yo sí me voy a mover rápido Yo sí me voy a mover rápido Te lo garantizo No lo mates Sí Yo sí me estoy moviendo rápido ¿Sí? Este ¿Por qué lo matabas? Dios ¿Cómo que por qué lo mato? Porque me estorba el tipo ese Puedo empezar a comer Skulls Pero no Creo que me da más ¿Pero por qué me vas a atacar tú también? A ver Osh Qué estrés No recordaba que tenía ese muñeco ahí Sí, ya sé Cuánto lo siento ¿Sabías que la bandera se va consumiendo en lo que vas a hacer? ¡No! ¿Por qué fue Miss? Porque ¿Te digo realmente por qué? No tienes idea por qué Porque soy mejor que tú ¿Qué más? No Bye Bye Amor No Bye No me mates No Bye Estoy harto de ese mono Estoy harto de ese mono Don't kill me Adiós Y ahora algo tengo que hacer Este mono Retreat O heal Heal Yes Heal Ok Y ahí quédate Ahí quédate Yes En turn Yo me tardé dos minutos en mi turno Eran las 9.18 Son las 9.20 Please No te tardes más que eso Ok Estoy jugando yo también a lo tonto Pero tú siempre juegas así Diana Elige uno Bien Elegiste el equivocado Ah sí Sí Ándale Mátalo ya Ay Qué tipa Pégale por favor Pégale por favor Oscar Me equivoqué Ya ¿Te equivocaste? Sí ¿Por qué te equivocaste? Porque quería matar a este Ándale Ve y mátalo Mi amor Neta ya Está siendo insoportable Pues qué neta Ándale Con ese no te puedo pegar Qué tipa No hay consecuencias De atacar con ese Sí Sí Ve y mátalo ya Sí A ese ¿Por qué no te maté? No tengo idea Los dioses me sonrieron No me queda un movimiento ¿Qué hará nuestro amigo? ¿Matará acaso al que está ocupando aquel shrine? Véalo en el siguiente capítulo de Diana se tarda Adelante Ay Dios mío ¿Qué? Pégale por favor ¿Qué necesitas? Nada 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 No necesito nada ¿Sí? Solo que Pues Pues ¿Cómo te digo? ¡Se cayó! ¡Se cayó! No sabía si se iba a calar o no De verdad De verdad No lo sabía Era un misterio para mí también Era un misterio Ya puedo descansar más tranquilo No No Ese no tiene No tiene caso No se va a caer ¡Se cayó! Porque estaba escondiendo en la roca ¡Se cayó! ¡Qué mugrero! ¿Pero por qué te pones así, mi amor? No se enoje, mi amor No se enoje, mi amor Ok, nuevamente tenemos que sacrificar gente Ahí estás bien Este No se enoje, mi amor No se enoje, mi amor No se enoje, mi amor Y a este Pues sí Ya es momento De empezar a comer cositas No Eat Ya es momento No entiende Ahí ¡Ah, qué tipo! A ver, bonitos Ponte aquí Y tú ponte ¡Ahí en la Spirit Wall! ¡Oh, qué tipo! ¡Oh, qué problema es este! ¡Oh! ¡Apúrale! Bueno, pues ya Wait there Está bien Me chocas Este Y aquí pues regresemos a proteger al general Está bien Pero, ¿por qué se murió? Que alguien me explique Dios mío ¡Qué tipo! Ponete a comer Che Aprovecha Aprovecha Oye, no De veras Sí, ponte a comer No puedo atacar Mátame a uno de esos Si me lo puedes atacar ¿Por qué no? Ahí está Oh, por Dios So long Hasta nunca ¿Todavía me queda coca? Sí Yo arjó rendus ¿Por? ¿Fallaste o qué? Era mejor al otro Y te lo acababas ya Ahí sí, Yu Te acabaste a todos Ahí sí, Yu ¿Quieres coca? No Todavía te queda un movimiento Ahí Está súper overpower De ese mono Haunt o it's cool No, don't be like that Don't be like that Vas a hacer que mi zorro desaparezca ¿Y tú qué? Que mi zorro desaparezca Ah, estaba todo planeado Sí, necesito una bolitocha O algo Ten Ábreme una bolitocha Por favor En lo que yo te gano Bueno, vas a poder hablar No, sí Sí voy a poder hablar Gracias Eres un amor A ver, veamos Retreat 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 Órale Oye Oye, ¿te moriste aquel? Achis Mira, la guerra se va a liberar acá arriba Ya me convencí de eso Ah, por el... Este me quedó un... Ok Sí Ya hagamos guerra Porque ya tenemos que ir al súper That was a mistake Ya ahí te puedes ir demon ¿Sí soy demon? No O sea Tienes que comerte las tres Van a tu arquero detrás del spirit wall Para que puedas tirar A tus dos arqueros detrás del spirit wall Para que puedas tirar De veras Pero no puedo Pero no, no ataco nada En este turno no Pero te puedes empezar a comer cosas también Y dejarlos ahí atrás Vas a ganar otra vez Me choques Ese yo lo conté No Pero ahí tengo arquero cerca Si lo conté te mato Puedes comer Ahí en la spirit wall ¿Qué? Chocis Vamos a hacer guerra intensa Solo que te engañé La guerra yo la quiero abajo Entonces ya me voy a regresar Para comerme Todas las schools Ah, ok Fui sucio ¿Me perdonas? No te creas Si la quiero aquí la guerra Porque ya no tenemos mucho tiempo Entonces vamos a empezar a movernos Y atacar Me hiciste trampa No, no hice trampa No hice trampa Vamos a hacer guerra Te dije Y eso es precisamente Lo que estoy haciendo Una guerra Vamos a hacer guerra Ándale Déjalos detrás De una spirit wall Pues ahí está, ¿no? Mátame al que me matas Ese Y así No vas a tener counter Y con el otro Quiero mátame al otro No, te recomiendo ese Porque el arquero Si tiene counter Y ahí tienes otro monito Escondido atrás ¿Si? Otro Ese Con ese me puedes matar ese Al que le atacaste Ese Eje ¿Y aquí o qué? Si, en la spirit wall Porque si no los tumbo Todavía te queda Un movimiento más Puedes acercar Otro caballo Ahí déjalo Como quieras No puedo pasar A través del spirit wall No puedo pasar Y ya vamos a pelearnos ahí Tienes que atacarme a fuerza primero ese Por eso lo puse ahí Para que no pudieras atacarme a los arqueros primero Así a los arqueros me los tienes que atacar con otros arqueros Y hay counter O sea, hasta eso no fui pulseras Counter, ahorita ves lo que es un counter ¿Ves? Ahí hay counter Ah, no hay counter ¿Por qué no hay counter? No tengo idea ahí en ese caso por qué no hay counter Mata a ese Ah, porque estás detrás de una spirit wall Estás detrás de una spirit wall Entonces no hay counter Si te sales del spirit wall Te vas a dar cuenta de que yo también te puedo hacer daño a ti ¿Cómo? X Después te enseño Ahí déjalo el spirit wall Ahí sí Y acerca tu caballo ¿Por qué estás ayudando? Porque tenemos que ir al super Pero aquí la spirit wall quedó mala, ¿no? Ahí déjalo, no, ahí está bien Ahí está muy bien hecha la spirit wall Lo voy a despertar Bueno ¿Qué pasa si lo despierto? Nada Mientras no lo despiertes Está ganando vida Ahorita tienes 14 puntos de vida El mío va a tener como 16 Pero como quiera te los vas a acabar luego Ahí está bien Mira El mío ya tiene 15 ¿Ves? Porque no lo he despertado en ese turno ¿Viste que me pegó? Y me quitó dos Eso se llama counter Ah, ok ¿Y por qué tú tienes cuatro? ¿Cómo? ¿Por qué tú sigues teniendo cuatro? ¿Cómo que por qué sigo teniendo cuatro? Pues no sé, tenías cuatro De vida No sé a qué te refieres Cuatro de vida No tengo idea No tengo idea Casi no lo voy a despertar yo El general puede comer dos cabezas en un solo turno Esa no es Esa es mía De verdad no me la puedo comer No Pero esa sí Cometelo Checa a ver si por ahí no hay otra No Ya no Ahí te tienes que quedar Mátame a esos arqueros Sí Mata al arquero Este juego está súper 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 chido Nomás que sí necesitamos más tiempo Pues ya tenemos 35 minutos jugando O sea Las partidas de este juego Yo creo que sí duran una hora fácil Si lo hubiéramos jugado Bien, 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 bien Hubiera durado una hora fácil Yo me rendí hace 15 minutos Y todavía no he terminado de matarme Al otro Ese Porque el otro tiene counter ¡La la la la! ¿Eres tuyo? Si ¿Dónde me quedó bonito? Dos Al general Ese Lo puedes atacar dos veces Atácalo dos veces, otra vez Otra vez, otra vez ataca al general Si Ahí está Ah, no, ahí está Ahí está Ahí déjalo ¿Cuánto lo quitó? No sé ¿Uno o qué? Uno, sí ¡Yay! No quería hacer eso Ándale Pícale Me encanta este juego No, y deja tú Este Aquí te quito tres Después te voy a quitar otros tres Con este ¿Sí? Y te iban a quedar ¿Cuánto de vida? Todavía podía ganar si cometías un error Porque Te iban a quedar cinco Cinco de vida Este Y entonces ahí te iba a matar Sí Sí, ya nos vamos Ándale Ya Alquílame Con todos Ataca al general Ese Se murió ¡Yay! Sí ¿Te gané Te gané bien? No No se siente bien No, no Necesitamos para este hacer un video de una hora o algo ¿Qué opinan gente? ¿Si le gané bien o no? No Pero bueno Señores Esto fue todo de Skulls of the Shogun Nos vemos nosotros en el siguiente video de Cita Gaming